Siempre me he dejado llevar En cuestión de arte y poesía Pero se dejo la verdad Nada me espera como tú Como quisiera ser tu hogar Para escucharte de madrugada Que fuera siempre tu lugar Donde fueras a despertar Pasado un tiempo prudencial Guardo tus cosas en el olvido Tengo la rabia flor de piel Tú no vales ni media pena Ya llegará mi luz y ver La que te destierre al fin de mí Tengo fuerza de voluntad Y no pienso volver a ti Puedes perderte en mi memoria Puedes arder entre el dolor Podrías explotar y no sentiría nada Pero si pudiera elegir Moriría junto a ti Como quisiera verte aquí Como pudiera ser feliz Como te atreves aún así A perderte por ahí Como quisiera ser tu hogar Para escucharte de madrugada Que fuera siempre tu lugar Donde fueras a despertar Donde fueras a despertar